Continuando con esta recomendación diaria de una película de terror por los 31 días de octubre Que si te las has perdido no olvides que puedes encontrar las que ya salieron en una lista de reproducción ubicada en el canal Y para que no te pierdas el momento de que salga la nueva recomendación Te recomendamos activar la campanita que está justo debajo de este video una vez te suscribes Hoy espero no me madren ya que por dos días seguidos les traje una recomendación del Faun Furash Prometo que después de esta le daremos un respiro a este subgénero Pero por mientras es hora de que conozcan The Four Kind Four Kind es un mockumentary, es decir falso documental Donde la actriz Mila Jovovich personaliza a una psicóloga que usando hipnosis en los ciudadanos de Nome Para tratar de descubrir la verdad detrás de las supuestas abducciones Ya que ha habido desapariciones a lo largo de su historia en este pueblo Sospechando que incluso ella misma fue abducida La película utiliza el formato de pantalla dividida Donde de un lado podemos ver a los actores dramatizar los supuestos sucesos que realmente sucedieron Y del otro lado documentales de dichas desapariciones Con el afán de darle aún más realismo a esta historia Algo que logró con creces e incluso muchos espectadores Llevaron a cabo investigaciones al respecto para corroborar estos sucesos Algo análogo al fenómeno del proyecto de la bruja de Blair o actividad paranormal Posicionando al film como parte del boom del terror contemporáneo del Faun Furash La película por otro lado fue fuertemente criticada En el pueblo de Nome las desapariciones son reales No se sabe si fue por un asesino en serie, alguna secta o por qué Pero las supersticiones señalan de que se trata de abducciones alienígenas La principal crítica del film es que se aprovecha de esta tragedia real Para sacar una historia fantasiosa comercial Que protagonizada por la famosa actriz Jovovich fue un éxito en taquilla Aunque es cierto que la película puede ser medio abusiva en ese sentido Si nos fijáramos en ella como una mera obra de fantasía para asustar Ciertamente logró su cometido Resembrando la paranoia siempre presente de que los ovnis están entre nosotros Y que existen pruebas irrefutables de ello que el gobierno quiere ocultar Sí, una paranoia que desde los 60's la gente y sobre todo los gringos andan arrastrando en demasía Y aunque es cierto que es todavía un misterio la existencia de este tipo de inteligencias El hecho de que una simple película de bajo presupuesto de hace ya 9 años logre causar es algo remarcable No es la mejor película Faunfurash Ni mucho menos la mejor película cuando de vida extraterrestre se trata Pero sin lugar a dudas es un referente a un misterio que ha cautivado a la humanidad desde siempre El hecho de que no estamos solos y que esta película te hace dudar si no están ya aquí Es por ello que creo que este film se mereciera estar en este listado del mes de terror Y tú, si ya la viste, ¿qué te pareció? Te leemos en los comentarios Y si tienes una gran recomendación de terror, no dudes en dejarla aquí abajo Esperamos te haya agradado este breve video No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte Esto nos ayuda a seguir sacando videos Yo soy Rorschach y nos vemos a la siguiente en The Watchtower Hola seguidores de Watchtower, muchas gracias por ver este video y esperamos les haya gustado Y si a ti como a nosotros te encanta el universo geek, no olvides que más que ser un canal, somos una comunidad Y puedes comunicarte con nosotros para colaborar juntos y crear grandes ideas Todos los interesados son bienvenidos Y puedes encontrar nuestro correo aquí en la descripción del video Nos vemos a la siguiente en The Watchtower